¡Esto es! Cuando te vi por tinerades, aquel momento no puedo olvidar Y es que me la paso pensando, no puedo olvidar tu manera de besar Y es que me la paso pensando, no puedo olvidar tu manera de besar Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero Yolanda, que me desespero Solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Ya solo espero que me digas que sí, para no vivir desesperado Y es que me la paso pensando en ti, todas esas horas que paso a tu lado Y es que me la paso pensando en ti, todas esas horas que paso a tu lado Yolanda, sabes que te quiero Yolanda, que por ti yo muero Yolanda Sabes que te quiero tanto, Holanda Y me desespero Y me desespero Y me desespero